¡Hola! Bienvenidos al programa más rutilante, con la estrella más brillante, más hermosa, con la estrella infalible, increíble, escurridiente... ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ya, por favor! ¡Ya, ya, por favor, culebrita! Déjame presentar el programa a mí, porque si no, tú te vas a demorar dos años con tanta echadera de flores. ¡Ahí voy! Uy, vean a este diablito, ¿qué tal, ah? ¿Qué le pasa? Que porque tiene cuernos y colmillos me la va a montar como el chicharrón de mi exmarido, ¡machista! ¡Deja tanto show! ¡Deja la escama, mija, tranquila! Yo no soy machista, yo soy hembrista. ¿Qué? Eh, ¿mujerista? ¿Cómo? ¿Y ahora sí se ganó su tarascacho? ¡Ah, no, no, no! ¡Feminista! ¡Feminista! Digo, feminista. Mira, yo creo en los derechos de las mujeres, derecho a la universidad. Ah, yo creo que cuando es sí, es sí, cuando no, es no. O sea, no, sí, sí, no. O sea, no creo en el acoso. O sea, sí, es sí y no, es no. Bueno, tú me entiendes. Ah. No me acuerdo más. Ah, yo sí decía que este diablito con esos cuernitos y esos colmillitos así todo pachuco, ¿ah? No era tan sonso. Esta culebra resultó más montadora que yo. A ver, digámoslo los dos. ¿Listo? A la una, a las dos y a las tres. Y sigan contagiados de alegría.